Sean bienvenidos a la clase número 9 del curso de estimación de recursos minerales que ya por nombre estimación de recursos mediante métodos tradicionales. Entonces esta clase tiene como objetivo que el estudiante se inicie en la estimación de recursos conociendo y aplicando las técnicas tradicionales de interpolación numérica. Y lo primero que nos preguntamos es ¿qué es un recurso mineral? Ya que hablamos de estimar un recurso mineral. En una primera definición habla de que un recurso mineral es una concentración u ocurrencia de material de interés económico intrínseco en o sobre la corteza de la tierra en forma y cantidad que haya probabilidades razonables de una eventual extracción económica. Lo primero que entendemos es que deben existir ciertas probabilidades razonables para una eventual extracción económica. En ninguno de los casos un recurso mineral es una concentración en cantidad y calidad de las cuales se va a obtener un beneficio económico. Por eso habla de que existen probabilidades razonables de una eventual extracción económica. Y un recurso mineral se divide en recursos medidos, indicados e inferidos en base al grado de confianza. Los recursos medidos son los con mayor confianza. Los indicados y los inferidos van disminuyendo esa confianza, aumentando la incertidumbre. El código chileno CH2235 del año 2015 también habla de que un recurso mineral es una concentración u ocurrencia de material natural sólido inorgánico u orgánico fósilizado terrestre de tal forma, cantidad y calidad, que existen perspectivas razonables para una eventual extracción económica. Viene a ser muy similar a la primera descripción que hemos visto de estimación de recursos. Bustillo y López Jimeno, en el libro de estimación de recursos, un libro español, hablan de que la estimación de recursos corresponde a la determinación de la cantidad de materia prima contenida en un depósito o en una de sus partes. Y la mayoría de los recursos y reservas se calculan en toneladas de métrica. También viene a ser una descripción un tanto más general, diría yo, más superficial de lo que es una estimación de recursos. Entonces, la cuantificación de los recursos van a componer lo que es un inventario de mineral. En la figura ustedes pueden ver un sólido que representa un depósito mineral metálico donde un cierto tonelaje en total está vinculado a una ley media, a un valor de su concentración en un promedio. Bien, resumiendo, estimación de recursos entonces es, o sea, recurso mineral viene a ser una concentración de un elemento de interés donde éste puede o no conllevar a una explotación. O sea, es una cantidad de materia prima que puede o no, subeconómico, convertirse en una mina. Bien, y estos recursos se dividen entre recursos medidos, indicados e inferidos. El total de la materia prima se categoriza en estas tres unidades. Acá tenemos nuevamente los recursos medidos, indicados e inferidos, donde la mayor parte del tiempo los recursos medidos y una porción de los indicados se transforman en reservas minerales. Y las reservas minerales ya cambian el concepto anterior de recursos porque las reservas sí son económicamente explotables. O sea, existen estudios de factibilidad donde se llega a la conclusión de que una cierta cantidad de materia prima sí es económicamente explotable. Y las reservas se dividen en reservas probadas y reservas probables, también atribuyendo un grado de confianza. Luego, cuando hablamos de una estimación, estamos hablando de una interpolación numérica. O sea, de que a partir de una cierta cantidad de muestras tomadas en un sector, vamos a estimar un valor en una ubicación espacial donde no existe una muestra a través de las muestras cercanas, atribuyéndole una ponderación a cada una de las muestras cercanas. Y la estimación propiamente tal se puede dividir en una estimación global y en una estimación local, donde una estimación global busca calcular la ley media y tonelaje de todo un sector, por ejemplo, de todo un depósito mineral o una zona grande dentro del mismo depósito mineral. Y luego una estimación local viene a ser una estimación en un sector en particular dentro de ese todo. Puede ser una unidad o bloques dentro de la zona S que viene a ser todo el depósito. Entonces, las estimaciones globales sirven para tener una primera impresión acerca del depósito mineral. Pero luego hay que realizar estimaciones locales para conocer qué partes del depósito tienen la mayor concentración, o sea, las concentraciones más altas, qué lugares del depósito poseen las concentraciones más bajas e ir sectorizando el depósito por una homogeneidad en lo que son las variables. Dicen que la estimación global y local están relacionadas porque se pueden obtener valores globales al componer los valores locales de los flujos. Es muy importante el tema de las estimaciones locales ya que tienen que ver con el soporte, hablando de bloques. Si tenemos un depósito mineral y ese depósito lo tenemos dividido en bloques, estos bloques van a tener dimensiones y dimensiones, estamos hablando de un tamaño. Entonces, el soporte es bastante importante ya que la estimación depende mucho del soporte. Vamos a tener una ley media de un bloque diferente si este tiene dimensiones 10x10x10 a que este tenga dimensiones de 20x20x20. El motor entonces de la estimación de recursos es una interpolación espacial. Es la técnica para poder estimar valores en lugares no muestreados. Y existen varias técnicas de interpolación espacial. Dentro del grupo de los métodos, las técnicas tradicionales, una de las buenas y utilizada también en minería, es el inverso a la distancia, que en función a un grupo, a un conjunto de muestras, situamos un punto en el espacio donde no existe una muestra y a través de la cercanía de la muestra es que se le atribuye un valor. O sea, se le va a dar mediante esta técnica un valor numérico a una ubicación espacial a través de la muestra cercana que van a tener mayor ponderación que las muestras que estén más alejadas. Por eso es que se llama el método inverso de la distancia. Dice que la estimación de recursos es vital para el negocio minero. Y es obvio que si es que no tenemos una buena estimación, luego cuando la mina esté en fase de explotación, las leyes que empecemos a extraer de esos sectores tienen que ser lo más cercano a las que se estimaron antes de darle marcha al proyecto. No vamos a haber estimado quizá en un sector una ley de 1.5% de cobre y cuando lleguemos a ese sector y estemos con los equipos, cuando lleguemos a las perforadoras, los explosivos, los equipos de carguillo, los equipos de transporte, el costo mina asumido a ir a sacar una ley de 0.5%. O sea, lo que voy, que no puede haber una etapa de reconciliación de leyes tan alta. Si estimé que en ese sector había una ley de 1.5%, tengo que ir a buscar esa ley de 1.5% o lo más cercano a ella. Si voy a buscar una ley de 0.5% en ese sector, ya el análisis económico del proyecto se va a descomponer totalmente. Entonces, por eso es que es importante, vital, la etapa de estimación de recursos, primeramente dentro de lo que es la planificación, el estudio de viabilidad, la evaluación del proyecto. Luego, estas estimaciones se discretizan en bloques. Y mucho hemos hablado del modelo de bloques. ¿Qué es el modelo de bloques? El modelo de bloques es una discretización del espacio 3D en bloques tridimensionales y representa una interpretación que permite establecer en pequeños sectores una zona geológica de interés y debe contener completamente el cuerpo mineralizado. Otra definición del modelo de bloques es que es una matriz tridimensional donde en cada uno de estos bloques que poseen diferentes dimensiones, no diferentes dimensiones bloque a bloque, sino que todos los bloques tienen las mismas dimensiones, pero pueden ser de 10x10x10, de 5x5x5, 15x15x15, el tamaño de las dimensiones de los bloques en función al sector en particular que se está estudiando y a la forma en la cual va a ser explotado finalmente el yacimiento. Entonces, el bloque representa la unidad mínima usada en el modelo, también llamada unidad básica de cubicación. Y como comentaba anteriormente, depende de aspectos técnicos, mineros y geológicos. El modelo de bloques es la biblioteca de información de mi depósito mineral, de mi futuro yacimiento mineral. Si yo quiero saber qué ley de cobre hay en tal ubicación, el modelo de bloques tiene que responder esa pregunta. Si yo quiero saber qué tipo de roca existe en tal sector, el modelo de bloques tiene que darme esa respuesta. Si yo busco saber el tonelaje asociado a un bloque en particular, también este tiene que tener esa variable que no tan solo va a depender de las dimensiones del bloque, sino que también de la densidad de la roca en dicho sector. Todo lo que nosotros debamos saber del depósito mineral para poder generar un diseño minero posteriormente tiene que estar contenido en el modelo de bloques. Entonces ustedes se imaginarán que hay miles, cientos de bloques sin información donde se tiene que interpolar, donde se tiene que estimar un valor en esa determinada ubicación. Y para ello es que utilizamos la estimación mediante interpoladores espaciales. Para componer estos modelos de bloques hay que primero saber interpolar, saber generar una interpolación espacial. Aquí pueden ver en esta figura las dimensiones de los bloques del modelo. Aquí hay un modelo de bloque donde tiene un eje coordenado en X, en Y y en Z y dentro de este modelo hay pequeñas unidades básicas de ubicación, pequeños bloques que tienen diferentes medidas. En este caso es un bloque que tiene medidas de 10x10x10. ¿Bien? Y este está en una ubicación determinada en el espacio que después nosotros podemos ir y consultar qué información hay en esa ubicación espacial. dice que la información correspondiente a la ley de mineral que se almacena en cada bloque proviene de la utilización de métodos tradicionales y geoestadísticos para realizar la estimación de recursos. En este primer ítem de la tercera unidad estamos solamente abocándonos a lo que son los métodos tradicionales. Y aquí también en esta figura pueden ver que a partir de los sondajes realizados a las muestras se componen estos modelos. Este es un extracto de un modelo de bloque donde poseen distintos colores dándole una categorización a una determinada variada. Por ejemplo ese modelo de bloque puede decir que el color azul son un tipo de de roca el color verde otro tipo de roca y así o una variable de ley por ejemplo el color azul son las leyes bajas el color verde son las leyes medias el color rojo son las leyes altas le damos un color y funciona un intervalo de valores. ¿Cómo entonces nace el tema de la estimación el problema de la estimación? ¿Cómo se justifica la utilización del interpolador numérico ya pero en una expresión en un ejemplo un poco más cercano? Tenemos en la figura 2, 4, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 muestras conocidas Z de X1 Z de X2 hasta Z de X7 y buscamos conocer el valor del punto CX0 Entonces ¿Cómo es que le doy un valor a Z de X sub 0 a partir de las muestras cercanas? Para ello es que utilizamos un interpolador que depende de las muestras cercanas de las muestras que estén dentro de la zona de búsqueda y atribuyéndole una ponderación a cada una de estas muestras donde la letra A en la ecuación que ustedes ven en la fórmula es la ponderación y la sumatoria de las ponderaciones tiene que ser igual a 1 por ejemplo si yo tenía 7 muestras a esas 7 muestras quizás la que está más cercana le voy a dar una ponderación del 20% o del 30% y las que están más alejadas va a tener una ponderación del 10% o del 5% y así la sumatoria de las ponderaciones tiene que ser igual a 1 o sea al 100% pero mi valor a estimar únicamente depende del valor de las muestras cercanas y cuál es más influyente que la otra en el valor en la ubicación espacial que se está buscando estimar entonces dentro de los métodos tradicionales tenemos varias técnicas metodologías para determinar ese valor en una cierta ubicación por ejemplo está la medida aritmética que ¿qué diría la medida aritmética? sumo los 7 valores que tenía lo divido en 7 y ahí está el valor del punto a estimar bastante mala esa esa metodología o el método de los polígonos de los triángulos que en función a ciertas muestras conocidas se van creando polígonos se van creando triángulos y lo que esté dentro de esos polígonos de esos triángulos toma la ley media de esos puntos de esos valores un método geométrico y por ejemplo también está el inverso de la distancia que comentábamos anteriormente que en función a la cercanía de los datos es que le atribuyen mayores ponderaciones ahora todos estos métodos tradicionales son métodos geométricos son métodos que no consideran la correlación existente entre los datos o no consideran las direcciones preferenciales de búsqueda en la unidad 2 estudiamos lo que era el análisis estructural y en función al bariograma pudimos entender cómo es que una cierta ubicación en el espacio va a tener una mayor preferencia en una dirección que en otra recordando los términos de isotropía y de anisotropía entonces estos métodos por ejemplo no consideran la isotropía y la anisotropía ellos solamente consideran la cercanía de los datos o la generación geométrica de los polígonos etcétera entonces lo antes expuesto vamos a llevarlo a un ejemplo donde ahora existen cuatro muestras Z de X1 hasta Z de X4 y cada una de estas muestras poseen un valor por ejemplo Z de X1 es igual a 3 Z de X2 es igual a 1 Z de X3 es igual a 6 Z de X4 es igual a 4 y estas cuatro muestras están a una distancia de el punto estimar que es Z de X0 la muestra más cercana es la muestra número 3 con un valor 6 la muestra más lejana es la muestra número 1 con un valor 3 entonces vamos a estimar el punto Z de X sub 0 en función a estos datos inicialmente que nos dan y nos damos cuenta que al usar la media aritmética nos da un valor de 3.5 el inverso de la distancia 3.8 inverso de la distancia del cuadrado 4.2 inverso de la distancia del cubo de 4.7 el vecino más cercano 6 el método de los changos 3.8 todos valores distintos ahora hagamos un resumen de estos métodos la media aritmética ya sabemos sumamos la cantidad de las cuatro muestras dividimos un 4 y ahí está el valor de 3.5 el inverso de la distancia va a considerar la cercanía de los datos para estimar el valor mediante una fórmula del ponderador que vamos a ver más adelante el inverso de la distancia tiene alguna variante que es elevar la distancia de una potencia 2 y una potencia 3 por eso se habla del inverso de la distancia del cuadrado y del inverso de la distancia del cubo entre mayor es la potencia mayor ponderación de una de las muestras más cercanas esa es la la idea de elevar el inverso de distancia a una potencia si lo elevo por ejemplo al cubo va a darle mayor ponderación a una muestra que esté más cercana mientras que si está elevado al cubo y está elevado al cuadrado esa misma muestra va a tener una menor ponderación el vecino más cercano simplemente al dato más cercano conocido el punto de estimar toma ese mismo valor si tengo un punto que está a 2 metros de un valor 2 y que está a 3 metros de un valor 3 va a tomar obviamente el valor 2 ni siquiera considerar la muestra que está a un metro después por eso se llama el vecino más cercano y la triangulación es un método similar a la poligonación donde se generan triángulos dentro de las zonas de 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 búsqueda y los valores que estén dentro de cada uno de estos triángulos es el valor que toma entonces la pregunta es ¿cuál será el mejor de los estimadores ya que cada uno de los métodos me da un resultado diferente ¿cuál de estos métodos elijo para realizar la estimación? ¿o cuál es de estos valores estimados el más cercano al real? es ahí el problema en la estimación es ahí la introducción a lo que es la estimación de recursos a través de métodos tradicionales dice que los métodos tradicionales o clásicos se basan fundamentalmente en los principios de interpretación de las variables entre dos puntos contiguos de mestruo lo que determina la construcción de los bloques geométricos a los que se le asignan las leyes medias para la estimación de recursos y acá ya nos vamos a los años 1966 por ejemplo donde se sostiene que los principios de interpretación pueden ser el principio de los cambios graduales el principio de los vecinos más cercanos los principios de generalización o inferencias geológicas los cuales son bastante cuestionables es muy complejo utilizar un principio del vecino más cercano para determinar valores o los mismos cambios graduales o la generalización por inferencias geológicas que dice bueno en esta unidad geológica hay ciertas leyes cambian la unidad geológica cambian la ley o sea criterios bastante cerrados Lepin y Ariosa en 1966 hablan de que los métodos clásicos de estimación más conocidos son el promedio aritmético los bloques geológicos los polígonos la isolínea el método de los perfiles y el método de inversión de la distancia del 1 al 5 no los vamos a tocar porque los métodos geométricos en las estimaciones mineras no son los adecuados ya que no no atribuyen la el comportamiento isotroco anisotroco de la variable no atribuyen la redundancia entre los datos únicamente se basan en criterios geométricos pero el método de la inversión de la distancia y sus derivadas de la potencia 2 y la potencia 3 si lo vamos a conocer porque en la mayoría de los estudios de estimación de recursos si bien se utilizan métodos geostadísticos de estimación se considera el método de la inversión de la distancia como un un método comparativo para tener una idea o cuando las variables son más regulares o para ciertos elementos de interés de la minería por ejemplo el carbón este es un método que resulta bastante interesante de analizar entonces el método del inverso de la distancia simplemente asigna mayor peso a las muestras cercanas y menor peso a las muestras alejadas de un determinado punto desconocido el factor de ponderación del inverso de la distancia normalmente está entre un rango de 1 y 3 como conversamos anteriormente que son los derivados a la elevación de una potencia tenemos el inverso de la distancia tradicional el inverso de la distancia al cuadrado y el inverso de la distancia al cubo ¿cuáles son las características del inverso de la distancia? es un método simple y fácil de calcular porque únicamente depende de la variable que es la distancia no hay más variables dentro del formulismo de este intercolador se adapta mejor en estimaciones locales que globales no funciona bien con agrupaciones de datos atribuye demasiado peso a las muestras cercanas al centro de gravedad y no toma en cuenta la forma ni el tamaño del depósito mineral es un método tradicional un método más bien geométrico que únicamente su interpolador su formulismo está en función a la distancia a la distancia vamos a ver el método del inverso de la distancia al cuadrado en un caso isótropo ahora hay que considerar mucho lo que es la zona de influencia antes de utilizar un interpolador numérico tenemos que restringir la interpolación espacial a una determinada zona por eso es que anteriormente estudiamos lo que es la pariografía para conocer si es que es una es una estimación con una zona de búsqueda isótropa o anisótro en este caso el inverso de la distancia es aplicado a un método con isotropía donde los alcances en todas las direcciones son las mismas bien entonces acá tenemos un bloque un bloque z dice el cual vamos a estimar en base a los valores de m1 m2 m3 y m4 las cuales tienen una distancia 1 distancia 2 distancia 3 y distancia 4 según este método el bloque z va a tener que tener una ley más similar a lo que es m2 ya que es la distancia que se denota más cercana el formulismo del inverso de distancia ustedes lo pueden ver acá abajo que es z es igual a la sumatoria de lambda sub i por l sub i donde lambda sub i es el ponderador de la muestra y l sub i es el valor real conocido de esa muestra o sea l sub i que es la muestra conocida le atribuimos un peso sobre el punto z en este caso sobre el bloque z y el ponderador que es lo importante en realidad se denota como 1 partido por la distancia sub i al cuadrado dividido en la sumatoria de 1 partido por la distancia sub i al cuadrado entonces en este caso nosotros tendríamos que sacar inicialmente el valor de 1 partido por d sub i al cuadrado de las 4 muestras luego a sumar esos valores y calcular el ponderador para cada una de las muestras bien y ese ponderador integrárselo en realidad no integrarse ese ponderador multiplicarlo por el valor de la muestra conocida bien entonces acá tenemos un ejemplo que dice calcular la ley en el punto x a partir de la muestra m1 m2 y m3 ubicadas a una distancia 1 distancia 2 y distancia 3 la ley del punto x es igual a la sumatoria de lambda sub i por el sub i que es la fórmula del interpolador del inverso de distancia y calculamos luego x que sería igual a la muestra l sub 1 por el ponderador sub 1 más la muestra l2 por el ponderador 2 y así con las 3 ahora le vamos a dar valores a este ejemplo bien la muestra 1 va a tener un valor de 1.4% de cobre la muestra 2 de 2.5% de cobre la muestra 3 de 2.2% de cobre y también les vamos a dar una distancia de la muestra 1 que va a estar a 100 metros del punto x que es el punto estimar la muestra 2 a 40 metros y la muestra 3 a 120 metros utilizamos el formulismo del inverso de la distancia y podemos obtener un valor de 2.33% de cobre bien que se hace inicialmente si se fijan lambda 1 que es el ponderador de 1 va a ser 1 dividido en 100 al cuadrado donde 100 es la distancia del punto estimado de la muestra 1 dividido en la sumatoria de 1 partido por la distancia al cuadrado de las 3 muestras que están dentro de la estimación se saca el ponderador 1 se hace lo mismo con el ponderador 3 y con el ponderador 2 entonces viendo estos resultados la muestra que tiene mayor influencia sobre el punto estimar es la muestra número 2 ya que el valor es de 0.78 de hecho si lo aproximamos eso sería como el 79% de la ponderación se la lleva la muestra número 2 mientras que la muestra 1 tiene un 12% y la muestra 3 un 8% por ende el valor estimado que es 2.33 en el punto desconocido va a ser muy similar al valor de la muestra número 2 si nos vamos al valor de la muestra número 2 es 2.5 por ende el 2.33 se basa en el valor de la muestra 2 mayormente acá hay otro ejercicio propuesto siguiendo la misma metodología del inverso de la distancia al cuadrado nos vamos a hacer algunas preguntas ¿qué factores podrían considerarse en la asignación de los ponderadores? aquí tenemos un eje este y un eje norte tenemos un punto desconocido en el centro y tenemos muestras conocidas que se se expresan con una letra A B C D F entonces la pregunta es ¿qué factores podrían considerarse en la asignación de los ponderadores? porque ya sabemos que la interpolación no es más que atribuir un ponderador a las muestras conocidas uno la cercanía a la posición que está siendo estimado este factor lo cumple el inverso de la distancia porque le asigna mayor peso a las muestras que están más cercanas la redundancia entre los valores de los datos la continuidad o variabilidad espacial la anisotropía si es que existiese una dirección preferencial estos tres últimos factores no los considera el inverso de la distancia únicamente considera la cercanía pero nosotros necesitamos asignar un ponderador en base a más información no únicamente a la distancia el vecino más cercano ¿qué haría el vecino más cercano? o la metodología del vecino más cercano que ya dijimos que estaba bastante obsoleta y únicamente la comentamos a modo de conocimiento literario en lo que es la estimación de recursos el valor desconocido va a tener una ponderación del 100% del dato más cercano ¿bien? entonces si ese dato que tiene el 100% tiene un valor de 2 mi punto desconocido va a ser igual a 2 y ya y se acabó y ese es el método esa es la estimación ¿bien? entonces ahora podemos ver por ejemplo los ponderadores que se le asignan con el inverso de la distancia al punto desconocido y compararlo con el inverso de la distancia al cuadrado ya que expresamos que el inverso de la distancia normal poseía un cierto formulismo y lo que hacía el inverso de la distancia al cuadrado era simplemente la distancia ponderarla o sea la distancia elevada a 2 pero ¿cómo afecta este cambio en la fórmula sobre la estimación? o mejor dicho ¿cómo cambia la ponderación en función de elevar la distancia al cuadrado? tenemos el punto que está en un asterisco el punto desconocido y la muestra más cercana en el caso A del inverso de la distancia toma un valor de 28.5 mientras que en el caso B toma un valor de 43.2 por ciento o sea la ponderación cambia en función a se utiliza el inverso de la distancia al cuadrado le atribuye una mayor ponderación a los datos más cercanos y disminuye la ponderación de los datos más lejanos si elevamos el inverso de la distancia al cubo ese 43.2 por ciento lo más probable es que suba aún más de hecho si es que utilizamos el inverso de la distancia y lo elevamos a 4 lo elevamos a 5 o lo seguimos elevando el inverso de la distancia se transforma en el método del vecino más cercano porque le vas a atribuir hasta el 100% a la muestra más cercana ¿bien? luego antes de estimar como comentaba anteriormente hay que conocer las zonas de influencia si es que este tiene un comportamiento isotrofo o si este tiene un comportamiento anisotrofo y eso únicamente lo hacemos mediante el uso de la herramienta fundamental de la geostadística que es el semivariogramo y podemos determinar un radio de alcance una zona de determinada de influencia para que cuando le demos un valor a los ponderadores solamente tomemos los valores que están dentro de la zona de influencia a estimar no consideremos todos los valores existentes en el depósito por ejemplo si tenemos 5.000 muestras y queremos estimar en un punto específico vamos a considerar esas 5.000 muestras para saber qué valor hay en ese sector o vamos a considerar una parte de esas 5.000 muestras que estén dentro de la zona de alcance en el punto donde se requiere hacer una estimación entonces es importante conocer las restricciones estructurales de las variables de las variables mineras y esto ya ustedes lo pudieron ver en clases anteriores donde estudiamos el semivariograma y cuando una muestra presenta un comportamiento isotroco y cuando presenta un comportamiento anisotroco entonces aquí también hay un ejemplo utilizando el interpolador del inverso de la distancia y el cuadrado en función a una malla de sondaje que cada sondaje S1 S2 S3 tiene un valor de una ley de cobre y se busca estimar el valor en el punto P en la celda en el panel PX1 con la restricción de que el alcance es circular y es de 75 metros aquí ya tenemos la primera restricción y cambio un poco al ejemplo que dábamos inicialmente queremos estimar el valor en el en el panel PX1 pero solamente tengo que estimar en función a los datos que estén dentro de un radio de 75 metros o sea un alcance circular de 75 metros mi pregunta es la muestra S4 estará dentro de 75 metros de radio la muestra 8 la muestra 7 la muestra 3 la muestra 1 entonces ya lo primero que hago es saber cuáles de todas estas muestras que están en el ejemplo están dentro de la zona de búsqueda y las que no las dejo afuera y solamente trabajo con las muestras que estén dentro de esta restricción circular isótroca de la variable y luego le aplico lo que es el inverso de la distancia como tengo los paneles con medida puedo fácilmente determinar la distancia y utilizar el interpolador del inverso de la distancia para estimar el valor de PX1 entonces acá se resuelve de que las muestras que están dentro de la zona de búsqueda son la muestra 4, 5, 8 y 9 las cuales las cuatro tienen un ponderador de 0.25 ya que las cuatro están a la misma distancia y luego aplicando el interpolador se calcula que el bloque PX1 tiene un valor de 1.55% bien ahora puede que el ejercicio del inverso de la distancia al cuadrado no lo planteen como una figura donde haya que sacar las medidas etcétera sino que den las coordenadas de las muestras y su determinada ley entonces aquí tenemos un ejemplo también de Ivor y Sotro de 5 muestras donde existe una ubicación norte y una ubicación este de esta muestra y de una ley asignada a esta muestra conocida entonces es un ejercicio bidimensional y me dicen que las coordenadas del bloque del punto a estimar es el norte 112.5 y el este 212.5 también me dan un radio de 100 metros que viene a ser la restricción estructural de la variable o sea todas las muestras que estén dentro de los 100 metros de radio del punto norte centro este centro van a influir y para que esta influir hay que respetar la condición de que la distancia al cuadrado tiene que ser menor o igual a el radio al cuadrado que es una forma de poder resolver entonces en función a a estos valores entregados podemos tener algunos formulismos bien básicos para resolver los ejercicios de Ivor y Sotromico que es calculando el delta norte que es la distancia entre el norte de la muestra conocida y y la distancia en la ubicación del norte del bloque del punto desconocido o sea de la muestra desconocida es la variación entre el norte de la muestra y del norte del punto de estimar lo mismo que el delta este luego se calcula la distancia que viene a ser la raíz cuadrática de delta norte más delta este luego la distancia al cuadrado que viene a ser la potencia de 2 de la fórmula número 3 pk sub i es la parte superior de la fórmula de la ponderación de la inversión de la distancia que es 1 partido por la distancia al cuadrado y luego el ponderador o p sub i viene a ser 1 partido por la distancia al cuadrado dividido en la sumatoria de 1 partido por la distancia al cuadrado que es la asignación de la ponderación a la muestra luego la ley ponderada viene a ser el ponderador por el valor del punto de la muestra conocido entonces aquí se resuelve el ejercicio anteriormente planteado a través de una pequeña tablita donde ustedes pueden ir ordenando y viendo cuáles de estas 5 muestras están dentro de la zona de alcance y cuáles no qué ponderación asignarle a las muestras que están sí dentro de la zona de alcance otro ejercicio propuesto de Ivor y Sotro al igual que el anterior ahora con coordenadas norte y este un tanto más grande 6.321.035 metros norte por ejemplo en la muestra 1 345.044 metros en este la muestra número 1 y trabajando con una ley con una concentración de oro bien en gramos por tonelada donde los números son también un tanto más grandes y con la misma condición ya que es un ejercicio de Ivor de Isotrope ahora qué pasa cuando el comportamiento estructural no es Isotrope y es Anusotrope ahora tenemos una dirección preferencial o sea el alcance va a ser mayor en una cierta dirección que en por ejemplo la 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 perpendicular a la dirección preferencial entonces aquí tenemos un ejemplo también donde existen 10 muestras estas muestras tienen una ubicación espacial determinada por el norte y por el este y en esa ubicación también tienen asignada una ley un porcentaje del elemento del cómodo y me dicen que la dirección preferencial es norte 35 este que posee 100 metros de alcance de de radio no de radio pero de alcance 100 metros en la dirección norte 35 este y la perpendicular a ella perpendicular al vector de preferencia en esa dirección es de 50 metros por ende en este ejercicio bidimensional se forma lo que es una elipse en vez de formarse un círculo una circunferencia en lo que es el alcance se viene a formar una elipse y la condición es que las muestras que estén dentro de esta elipse vayan a ser utilizadas con el mismo interpolador del inverso la distancia aquí lo que cambia no es el formulismo del interpolador del inverso la distancia sino que cambia lo que es la determinación de las muestras que están dentro y fuera de la zona de influencia al ser ahora una elipse me dan las coordenadas del bloque a estimar y la condición que delta norte al cuadrado dividido en a al cuadrado más delta este al cuadrado dividido en b al cuadrado tiene que ser menor o igual a 1 ¿cuál es la metodología? necesitamos ciertos formulismos para saber las muestras que están dentro las muestras que están fuera y para asignarle una ponderación a cada una de las muestras que están dentro de la zona de influencia entonces tenemos un norte corregido un este corregido un norte centro corregido un este centro corregido un delta norte corregido al cuadrado un delta este corregido al cuadrado tenemos un valor k que viene a ser la división entre b y a donde b es la distancia más corta del elipse y ya viene a ser la dirección preferencial el alcance de la dirección preferencial pk sub i igual que anteriormente es la parte superior del ponderador del inmerso de la distancia al cuadrado y b sub i viene a ser el ponderador que le asigna el peso a la muestra conocida la condición de influencia ya la comentamos y se trabaja con un ángulo de anisotropía que el ángulo de anisotropía viene a ser igual a 360 menos el ángulo de la dirección preferencial entonces si esto lo llevamos a un excel lo ordenamos un poco tenemos la columna 1 que van a estar las muestras el norte el este el valor de la variable en esa ubicación espacial que es el cobre total en porcentaje luego un norte corregido un este corregido y así llegamos a que la ley en el bloque a estimar es de 1.11% entonces estos ejercicios cuando se tornan un tanto más largos o aumentan la cantidad de muestras es mejor trabajarlo en una planilla excel si no también lo pueden hacer en el cuaderno con calculadora no hay problema en eso pero se tiende a ser un tanto más lento el proceso cuando hay mayor cantidad de muestras o cuando los valores tienen las variables tienen mayores datos voy a subir también la resolución de ejercicios de Ibor isotropo y anisotropo en un video nuevo un video complementario a esta clase para que ustedes puedan ver el seguimiento de como es que se desarrolla esto y no quede únicamente expresado en este video luego cuáles son las críticas a los métodos de estimación tradicionales de ley y volvemos a criticarlo anteriormente también ya lo habíamos criticado porque únicamente consideran la cercanía son empíricos o sea nacen de fórmulas que se crean en función a experiencia son demasiado geométricos y no consideran la estructura del fenómeno mineralizado es en la crítica al interpolador a la expresión del interpolador aquí tenemos un ejemplo en lo que es el error de estimación con método tradicional se tienen algunas isoleyes ¿bien? de 2% 1.5% 1% y 0.5% que vendrían a ser los valores reales ¿bien? y tenemos una muestra de 1.75% que está entre el 1.5% y el 2% y una muestra del 1.25% que está entre el 1% y el 1.5% perfecto ¿cierto? y tenemos un sector achurado con una letra S que es el punto a estimar o sea es el panel a estimar entonces dice que los polígonos y el inverso de la distancia asignan la misma ley que es 1.5% al bloque S sin embargo la ley media del bloque S es inferior a 1.5% ¿correcto? si yo utilizo estos dos interpoladores los polígonos al inverso de la distancia vámonos al inverso de la distancia que es el que acabamos de plantear dice que el sector S tiene una ley de 1.5% pero yo estoy viendo que el 1.5% está más arriba de de ese de ese de ese sector S por ende aquí ya existe un sesgo un error en la estimación que debería estar por debajo del 1.5% no ser 1.5% bien los métodos tradicionales de estimación no proporcionan el error asociado a la estimación y entregan un valor único y para ello es exacto entonces aquí el punto a estimar es 1.2% por ejemplo pero sería interesante ahora describir una interpolación asumiendo un porcentaje o un valor de error es decir que la ley la ley estimada es igual o sea disculpe la ley real es igual a la ley estimada más menos un error bien en general estos métodos tradicionales presentan el fenómeno conocido como sesgo condicional ¿qué es el sesgo condicional? es cuando sobreestimamos las leyes altas y subestimamos las leyes bajas aquí tenemos otro ejemplo para el entendimiento del concepto de sesgo condicional donde se analiza un yacimiento basado en todo o nada o sea o es mineral o es estéril en este caso o es 1 o es 0 bien y de esta celda de estos paneles se tiene en la parte superior la ley real y en la parte inferior la ley estimada si se fijan en que la ley real por ejemplo es de 0.2 pero la ley estimada es de 0 luego si la ley real es de 0.6 la ley estimada es de 1 o sea se cumple que la estimación posee un sesgo posee un error condicional a partir de que si son leyes altas se subestiman y si son leyes altas se subestiman aquí en esta figura ustedes pueden ver claramente el sesgo condicional mediante la interpolación con la ley tradicional como conclusión de esta clase dice que con el tiempo es posible que la estimación de reservas por métodos tradicionales se subestiman se subestiman solo a una necesidad académica histórica o a ciertos espacios donde se sepa de una regionalización completamente aleatoria cosa muy rara de la naturaleza bien y hoy en día todas las compañeras las empresas mineras trabajan con interpoladores geoestadísticos y no con interpoladores tradicionales bien entonces vamos por finalizar esta pequeña clase introductoria a lo que son los métodos tradicionales como esto opera y se va a agregar una una clase donde se van a desarrollar ejercicios de forma manual y bidimensionales acerca del interpolador del inverso de la distancia y su derivada del inverso de la distancia al cuadrado y del inverso de la distancia al cubo de la distancia